Sabía que los productos que se utilizan para quemar la maleza, quemar la hierba en general, son productos químicos, tóxicos, que contienen órganos fosforados. Estos son ingredientes que contienen la insecticida y provocan o pueden provocar manifestaciones muscarínicas. Esas manifestaciones muscarínicas son los síntomas que aparecen en una persona que ha sido intoxicada por insecticida, o sea, por órganos fosforados, como se le conoce comúnmente. Pero, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona intoxicada por órganos fosforados? Presta atención a cada uno de ellos. Dentro de los primeros síntomas que van a aparecer, es que va a aparecer broncorrea, diarrea, trompoespasmo, hemis, emisión frecuente, bradicaria y hasta miosis. ¿Lo sabía? Entonces, cuando tú veas alguno de estos síntomas en una persona que ha estado en contacto con ese tipo de producto de órganos fosforados, mejor dicho, insecticida, los cuales contienen esa sustancia, entonces debe de una vez prepararte, porque eso significa que la persona ha sido intoxicada. De hecho, bienvenido, suscríbete, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quesada y en ese momento te voy a enseñar cuáles son los pasos, el primer auxilio que debe de dar a una intoxicación por órganos fosforados, ya que ese tipo de intoxicación suele ser frecuente entre los adultos, ya sean las personas de la mano obrera, o sea, esas personas que laboran con ese tipo de sustancias o aquellas que han querido quitarse la vida. ¡Suscríbete! El primer paso que debes de comprender es que si tú identificas a una persona que haya sido intoxicada por medio de ese producto, es que no debes de perder la calma. Debes de asesorar que la persona esté respirando, que esté consciente, y si no está consciente, debes de ponerte en contacto con el sistema de emergencia. En mi caso, el sistema 911. Si no conoces el sistema de tu emergencia, de tu localidad, debes de averiguar inmediatamente e incluso no pierdas tiempo averiguando. Lleva a la persona al centro de emergencia más cercano. Pero antes de llevar a la persona a dicho centro, debe de quitar toda la ropa de la persona y debe de bañarlo completamente con agua de 15 a 20 minutos para tratar de eliminar lo que es la ropa y la sustancia que ha entrado en contacto con el cuerpo de esa persona. Si la persona fue por medio de una ingesta, no le dé nada de comer ni de beber, porque la ingesta de alimento o bebida puede provocar vómitos y los vómitos suelen complicar la situación de intoxicación. ¿Lo sabía? Entonces, ya conociendo estos síntomas que te he presentado y ya estás en contacto con el sistema de emergencia, no debes de olvidarte de un paso bien importante. Y es que tú debes de mostrar la etiqueta del producto que la persona estuvo utilizando, ya sea que estaba fertilizando, quemando la maleza o fue que se lo ingirió. En dicha etiqueta van a aparecer los antídotos que se deben utilizar inmediatamente para contrarrestar la intoxicación. Si tiene preguntas, háganlo saberle bajo, pero recuerda que hay dos modos de intoxicarse, ya que la persona esté trabajando y esté utilizando las herramientas necesarias para su protección, o sea, los equipos de protección personal. o si la persona lo ingirió porque quería quitarse la vida. ¡Suscríbete!